hola mis amores como están sean todos bienvenidos a este su canal me presento mi nombre es Inés un placer estar aquí hoy con usted soy una youtuber cubana que hace vídeos sobre su vida en cuba y su realidad como cubana bueno mis amores para el día de hoy les traigo un vídeo de una tienda comercial muy grande que se llama el comodoro y se lo voy a estar mostrando espero que disfruten muchísimo de este vídeo que va a estar súper súper interesante bienvenidos a galerías comercial el comodoro mis amores este hotel se encuentra en playa a 10 minutos a pie del centro de negocios y a un costado del hotel meliabana sus tiendas venden de todo desde comida perfumes ropa maquillaje etcétera incluyendo algunas de las principales marcas europeas mis amores estas capas que ven aquí venden cervezas dispensadas pollos fritos a porque esa comida etcétera que vamos a estar viendo más adelante ahora le voy a estar mostrando lo que es en las tiendas por dentro y voy a ver si me dejan grabar porque mis amores ustedes saben que a nosotros los youtubers cubanos se nos dificulta muchísimo grabar en las tiendas ya que no está permitido así que voy a hacer todo lo posible para estar mostrándole lo mejor posible y y y y Mis amores Uno de los objetivos del día de hoy Es comprar un par de chancletas Para mi esposo Les cuento, por Facebook Encontramos una persona que se dedicaba a venderla Y mi esposo le compró Un par de chancletas Pero no duraron ni 14 días Así que la devolvimos Y venimos aquí a comprar Una chancleta un poquito más cara Pero con mejor calidad Y más durabilidad Mis amores Les comento que los precios De esta tienda están más baratos Que el Hotel Manzana Porque esta tienda pertenece A corporaciones diferentes O cadenas diferentes El Manzana es Azime Y esta, el Comodoro es Acaracol No es que estén más económica Pero si hay una gran diferencia De precios Mis amores Si te gusta este tipo de videos No dudes o no te olvides Déjame tu like Compartirlo con tus amistades Para que puedan ver también Y comentarme Que tal les parece Este tipo de video Mis amores Ahora nos vamos A dirigir Hacia el mercado Y me laась Y me laís Y me laís Y me laís Y me laís ¡Vamos! 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 de repente paro ya Mis amores Tuve que grabar Tú sabes misteriosamente Por aquí no dejan grabar Pero estuve cartando todos los precios De todo lo que había en esta tienda El café es carísimo Pero bueno Aquí se los dejo para que ustedes vean Déjenme en los comentarios Qué precio tiene el café en sus países Y si está igual de caro como aquí Mis amores Déjenme en los comentarios Si en sus países los productos Están así tan caros Por favor déjenme en los comentarios Quiero leerlo, quiero comparar Quiero informarme, quiero saber Mi gente ya salimos del mercado Ahora estamos aquí haciendo una pequeña cola Esperando que se desocupe un asiento Para poder sentarnos ahí Y tomarnos una jarra de cerveza Aquí hace muchísimo, muchísimo calor Y queremos refrescarnos un poquito Aquí les muestro los precios De todo lo que se desocupe un asiento De todo lo que ofrecen acá Ahí pueden observar En mi Instagram Les voy a estar dejando mi Instagram Para estar un poquito más De sedicar Les mando Muchos besos Y nos vemos en un próximo video Bye Los quiero Chau 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 Chau